¡Hospat! ¡Escuchamos el canto de usted! ¡Hospat! ¡Hospat! ¿Te gusta el post-back? ¡Me gusta el cobaye! ¡Me gusta el cobaye! ¡Me gusta el cobaye! ¡Aquí no sabes qué canción es! El invierno lo perderás, ya lo verás, la herida también Por eso no te sientas en tu vida, es así que me vas a hacer No me gustaría perder a él Es un día tan largo y yo sin nada Y yo me puedo levantar y empiezo a pensar Y hay gente que no es amistad Y hay gente que está muy distinta Hay gente que no te has sido mía Hay gente que está más En un mundo tan material Lo que todo pasa por aparentar No es que te habas destruido de ti Lo decidiste así, fue tu oportunidad Y quien no tiene su libertad Habitando en su interior algo sin natural Un 100 minutos de loco Es que el cobaye no me fue libre de acabar Cada vez que saliste estás Me voy Yo te has sentido tan largo y yo sin nada Y yo me voy a hacer ganas Es que el cobaye no te has sido mía Y yo me voy a hacer ganas Hay gente que no es amistad Y yo me voy a hacer ganas Hay gente que no es amistad Hay gente que no es amistad Comparte con un sol de atar Este es tu lugar De tus manos de la Y no sé ya mi reacción No hay que morar Siempre en realidad Ya deje mi legado aquí En este futuro No hay que ir a andar Y cotizando A vivir ¡Vamos, vamos! ¡Mira más la boca! ¡Mira más la boca! ¡Mira más la boca!